Estamos ya en interlínea semanal, la revisión de la agenda de lo que ocurrió esta semana. Realmente la primera semana completa activa del año y bueno, los temas vigentes en 2015 parecen prevalecer en 2016. Le doy la bienvenida a esta mesa a Javier Bravo, a Fernando Velázquez, integrantes de Zona Franca, reporteros y jefe de información en el caso de Javier de Zona Franca y de Revista de la UNA. La inseguridad y la violencia en Guanajuato, las ejecuciones no han tenido un punto de ruptura, no hubo vacaciones, no hubo año nuevo, no hubo Navidad para las bandas delictivas en Guanajuato. Ha continuado esta dinámica, pero sube de tono el día de ayer cuando se difunde que dos agentes ministeriales, primero se dijo dos policías de Guanajuato, aparecen asesinados en Michoacán. Al pasar las horas se fue conociendo, pues que no eran cualesquiera policías, que era un jefe de un área de investigación especial, de un grupo de investigación de la Procuraduría de Justicia, dedicado al tema de autos robados. Junto con una agente, una mujer, ya originaria de Silao, muy joven por cierto, que aparecen después de ser levantados, secuestrados en la Paso del Alto, aparecen muertos. Entonces, a las pocas horas, realmente fue muy corto el lapso de tiempo, en Marabatío, Michoacán, en las fronteras de Michoacán y Guanajuato, un municipio muy cercano. Y bueno, pues varias cosas a analizar, pero sobre todo una de ellas, el esquema prometido de que el monitoreo en tiempo real que prometía el programa Escudo, no está sirviendo en realidad para ninguna reacción inmediata, ninguna posibilidad de en tiempo real atacar amenazas delictivas. Entonces, ¿quién sabe si para investigar, pero no por lo pronto para perder? En todo caso, pues ha servido para eso. O sea, fue una mega compra que ha beneficiado concretamente a una entidad, o al menos de manera militar, una entidad estatal, que es la Procuraduría de Justicia. Ellos son los que usan el proyecto Escudo para esclarecer algunos delitos, algunos de ellos, no todos, pero es finalmente este papel de paladín que tiene el Barcabeza de Vaca, que fue quien impulsó, que fue quien vendió el proyecto al gobernador Miguel Márquez, quien lo aceptó, le dio su anuencia, e incluso impulsó el vender prácticamente el proyecto políticamente hablando al Congreso, a la legislatura pasada, que fue la que finalmente le dio el visto bueno. Yo creo que el caso, más allá con las reservas, que ya en la parte humana evidentemente es una desgracia, porque inevitable pensar en las familias de estos policías ministeriales, la antigüedad que tenía el jefe de investigaciones trabajando también en esta parte, la juventud que tenía su compañera, que venía acompañándolo, yo creo que eso finalmente es algo que se cuece aparte. Pero ya en la parte del análisis, el caso se vuelve ilustrativo. Finalmente, por esto que planteábamos incluso también en nuestra columna del día de hoy, el pasar por carreteras estatales, porque son carreteras estatales todas ellas, a Paseo del Alto, pasar por Jerecuaro, donde forzosamente hay una vía, o bien la otra ruta que pueden tomar es por las comunidades de Paracuaro, Acámbaro, hasta llegar a Marabatío. A Marabatío prácticamente de Acámbaro son 15 minutos. Exactamente. Entonces, te habla de un traslado que forzamente tuvieron que hacer y del que el proyecto Escudo, al parecer no funciona para la prevención. Eso yo creo que podemos definirlo de esa manera. Este caso finalmente nos indica y nos ratifica la idea de que el proyecto Escudo no sirve como escudo, sirve como vigilancia, sirve para esclarecer los delitos y aún así entonces nos podemos preguntar… Para hacer autopsias prácticamente. Exactamente, post-crimen. Entonces, yo creo que esa es la parte importante y yo creo que ahí es donde tenemos que centrar el debate, si lo que se gastó en ese proyecto, pues bueno, finalmente se puede reflejar en los resultados. Sobre todo, bueno, tomando en cuenta que el programa Escudo ya no se le puede dar ese voto de confianza que tenía en los primeros meses, incluso al primer año, al decir que era un programa de recién implementación, que estaban los municipios y el Estado coordinándose para que el programa Escudo pudiera rendir los resultados que se esperaban. Pero ya estamos hablando de que el programa Escudo ya va a cumplir dos años, o sea, en marzo, abril ya cumple dos años de haber sido puesto en operación y estamos viendo que si no es capaz de evitar o detener, en este caso, los responsables, de asesinar a dos policías ministeriales en una frontera que es, supongo, la más problemática de Guanajuato, la que colinda con Michoacán, la colindancia con Michoacán. Entonces, no quiero, no, los ciudadanos normales que no se dedican a investigaciones, a cuestiones de seguridad, ¿qué esperanzas tienes de que si alguien te levanta el programa Escudo te pueda ayudar en algo? Sí, de hecho, no haber detectado, haber movilizado, haber avisado a la policía de Michoacán, haber generado un operativo de reacción que pudiera impedir el asesinato, el rescate de estos policías, nada de eso es, nada de eso es, digo, al día de hoy no sabemos cómo lo vivieron adentro de la Procuraduría, porque además son herméticos y el gobernador decide que hay que hablar de la feria y no hay que hablar de los problemas del Estado y se viste y se ponen unas cananas ahí para aparentar ser un revolucionario y empiezan a jugar con la realidad, tomándose una postura provinciana de que si los problemas no son abordados no existen, que me parece muy pobre para alguien que aspira a otros espacios políticos, como se dice que lo está haciendo Márquez. Exactamente, yo creo que ahí había que analizar la reacción, efectivamente, desde que se difundió el tema se difunde por los medios de Michoacán. No dudo mucho que la Procuraduría de Michoacán haya informado o boletinado el caso antes de darle parte a la Procuraduría de Guanajuato, me cuesta trabajo pensarlo. Si es así, pues bueno, eso es materia de otro análisis y evidentemente también con todas las especificaciones del caso, pero eso es lo que salta a la vista. El parte informativo lo da a conocer Michoacán, incluso ellos informan primero que la investigación correrá a cargo de la Procuraduría de Guanajuato y que ellos estarán coayudando. Eso por un lado, después la Procuraduría, pues bueno, el subprocurador de la región C, no su titular, no Carlos Samarripa, no ameritó el caso una postura de parte de él, sino del subprocurador de la región C. Ni siquiera para lanzarle un mensaje a la corporación. Exactamente. El subprocurador, pues lo que hace es finalmente hacer su papel, que es dar parte, corroborar el hecho y decir, bueno, pues estará investigando. Y finalmente el gobernador Miguel Márquez, pues ayer realmente fue penoso que no se diera el tiempo. Pero yo creo que eso le atribuyó algo. Si personificamos el proyecto Escudo, pues es salvar cabeza de vaca. ¿Y qué podemos esperar si el subordinado, el aplicado, el experto en la materia, o al menos que se ha vendido de esa manera, pues no da respuestas concretas y se protege con los resultados de la Procuraduría? Pues bueno, pues el gobernador no tiene respuestas que dar. Yo creo que eso es lo que salta a la vista. Las respuestas al final, quien tiene que dárselas es Álvaro Cabeza de Vaca, que por cierto no ha aparecido. Es grave, de todos modos, que de forma deliberada el gobernador decida, cuando han matado dos de sus elementos, porque no deja de ser una corporación estatal, que lo ha brindado, que se juega el pellejo cada que lo ponen a investigar cosas, ni siquiera merite palabras, puede no dar una explicación. Hasta de duelo. Exactamente a eso, de respaldo a los familiares siquiera. O sea, ya luego te vas a toda la corporación de la policía ministerial, pero no, ni siquiera eso. Un mensaje político importante sería que el gobernador del estado, Carlos Amarrico, el secretario de gobierno, estuvieran presentes en el sepelio a estos policías, hicieran un homenaje. Pero allí estuvieron cuatro horas recorriendo la feria y hablando de la feria, y qué pasó con la policía ministerial, no existieron, no existió el asesinato porque era día de feria y nada podía ir en contra de eso. Que eso se quede en las alcantarillas, ¿no? Debajo de la alfombra. Son esos afanes que tiene Miguel Márquez de no ensuciar la imagen, digo, en su dimensión, en su análisis, no sé, realmente. Malos consejos de sus responsables de prensa. Exactamente. Que le dicen, usted le daría mucho juego si habla del tema, ¿no? No, exactamente. Si no hablamos de eso es como si no existiera. Bueno, pues desgraciadamente existe. Y los índices de homicidios dolosos ahí están. Y los índices de deportación de arma de fuego ahí están. Entonces yo creo que no hay que moverle mucho. Las cifras ahí están. Digo, no sé cuánto se tarde el órgano de fiscalización superior en entregar precisamente la tercera auditoría del programa Escudo. Esto que, digo, soy muy repetitivo en el tema, pero yo creo que es tajante hacerlo y es oportuno hacerlo. Y no quitar el dedo del renglón. Falta una entrega de la auditoría del proyecto Escudo, que es la de la operatividad, los resultados que tiene que entregar. Y un contrapeso importante de ese análisis debe de ser los índices que hay en la materia, ¿no? Y creo que esa parte es importantísima. Finalmente, si hay un Estado que le compró completo el paquete a Seguritech, es Guanajuato. El paquete completo que implica un centro de comunicación. Compró el paquete y además los protegió políticamente de una manera notable. Se hizo parte de ellos. O sea, salió a dar la cara por ellos, los validó totalmente. No fue alguien que va a comprar y exige las garantías necesarias, sino alguien que asume una responsabilidad que no le toca por parte de un proveedor de un equipo, ¿no? Sí. Yo creo que lo mínimo que podemos exigir es eso, que el Estado se porte como un cliente. No como parte. Como el representante de los ciudadanos, que son los clientes, a los que hay que proteger y los que están pagando con sus recursos. Y si el escudo funcionara, ¿no tendría que estar saliendo a defenderlo como está sucediendo? Y inventando mentiras que están validadas por el gobierno norteamericano y que el FBI habla maravillas de ellos, sin mostrar ni un solo documento, nomás de dientes para afuera. Si la gente ya no le cree a los funcionarios, menos les cree cuando quieren verle la cara, ¿no? No, y hay otras entidades que han contratado a Seguritech, cabe decirlo. Yucatán lo hizo. Pero, finalmente, con las reservas del caso, ¿no? No. Digo, ningún contrato, ningún contrato en México se ha comparado al que tiene Guanajuato con Seguritech. Dos mil setecientos millones de pesos, nada más. Que pueden llegar a ser más al final del sexenio. Sí, hay que estar muy atentos. Por ejemplo, el tema cambiario puede estar afectando a la renta del equipo. Pero bueno, vamos a verlo. Nada más decir que esto ocurre en un marco en el que las ejecuciones han continuado día tras día. Asesinatos, además, de mujeres, que también empezó el año también con algunos crímenes de esta naturaleza. Y en León, ejecuciones, ¿no? No, o sea, en León, al menos, hace dos días, una persona que estaba ligada a la venta de drogas en un lugar público, eso es lo delicado. Yo creo que ese análisis que hacen separando los asesinatos a ejecuciones, que son dirigidas, que son la gente que está involucrada en el crimen. Bueno, sí, pero hay casos, vamos, en esas ejecuciones que si se siguen desbordando, pues están finalmente perdiendo la vida a niños. Y no se nos olvida el tema Salvatierra, donde detonaron una serie de ataques y ejecuciones en muy pocos días. Entre ellos uno que llamó la atención por razones políticas, el del presidente del Distrito de Riego. Del Distrito de Riego, de Salvatierra, exactamente. Y Distrito 11 del Módulo de Riego, de Salvatierra. Que ya motivó que el diputado Rigoberto Paredes Villagómez, que él mismo encabezó ese módulo en el pasado, salir a decir que hay una ola, que hay un foco rojo en materia de seguridad en Salvatierra. Entonces, son varios puntos en el Estado, delicados, ¿no? Todos con su conmogonía, a lo mejor distinta, pero sí, ahí está. Y que guardar silencio no los va a expresionar. Bueno, eso ha quedado muy claro. El tema de la seguridad, que nos seguirá ocupando mucho este año. Pero bueno, la política también. Hoy reapareció Bárbara Botello en León, Fernando. Tenemos noticias. No sé si tú quieras platicar un poco el contexto. Pues hoy hubo cables cruzados ahí en el interior de la fracción del PRI. Federal. De la Cámara Federal. El Congreso de la Unión, porque desde ayer se convoca una rueda de prensa en la que supone iban a estar todos los diputados federales de la fracción del PRI. Hoy en la mañana comienza a trascender que Bárbara Botello no iba a estar, por algunas diferencias que tuviera con otros integrantes. Y Ricardo Ramírez Nieto finalmente dice, bueno, yo tampoco voy a estar el coordinador de la bancada del PRI, porque él iba a México a atender otros asuntos. Termina por cancelarse esta rueda de prensa. De manera paralela, Bárbara Botello había planeado o realizó hoy por la mañana una gira para presumir la obra pública que se realizó durante su gestión al delegado del SENDEL PRI, Antonio Lugo. Antonio Lugo. Nuevo delegado. Así están las cosas, por lo pronto se muestra que todavía no, y dudo mucho que en corto plazo pueda haber una unión dentro de la fracción del PRI en el Congreso, exactamente, súper necesaria para tratar de impulsar la agenda legislativa que se propongan. Mientras del otro lado vemos una Bárbara Botello que de forma hasta cierto punto discreta ha impuesto la agenda que ella misma se proponga. Yo no diría que discreta, diría que apenas está reemergiendo. Ha estado más bien sumida y callada. Por qué circunstancia. Pareciera que a medida que pasa el tiempo se va fortaleciendo. Esta primera gira habla de eso. Y mucho tiene que ver también con las percepciones sobre el papel del gobierno de Héctor López Santillana. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí es donde, digo, un paréntesis aparte, lo comentábamos también durante la semana, Héctor López Santillana, a diferencia de las administraciones de Irapuato y de Celaya, donde hubo una transición entre el mismo partido de Acción Nacional a Acción Nacional, ha habido más actividad de rendición de cuentas que en el propio León, donde se supone se recuperó después de un desastroso y terrible y doloso trienio, casi satánico para los panistas. Bueno, pues no hay realmente una investigación seria todavía. Seguramente habrá alguna carpeta de investigación que lleve el Contralor, pero no hay en este momento todavía ningún indiciado, no hay ninguna regularidad concreta que se haya observado. Simplemente estas dos ruedas de prensa donde Héctor López Santillana sale a decir. Entonces esto le allana el camino a la propia Bárbara Botello, le da la posibilidad de que venga León y se pasien sus obras, siga presumiéndolas y pues bueno, prevalece lo que llaman su agenda. Este, como usted lo practicaba hace un momento, pues ella misma se entiende directamente con César Camacho Quirós, impulsa sus temas, se mueve en la Cámara con una gran soltura, al margen del resto del grupo parlamentario, del grupo Guanajuato. Vamos, quizás tenga más roce con otros diputados federales que no sean de Guanajuato, pero al menos no hay esa cuestión. Y pues bueno, ella logra imponer su agenda. En esta rueda de prensa que mencionas, pues estaba contemplada la presencia del delegado Antonio Lugo. Se cancela esa rueda de prensa, pero Antonio Lugo termina por ir y cumplir su compromiso con Bárbara Botello, ¿no? Y recorrer las obras, presumir con ella. Entonces, en este tironeo... A ver, Juan, ¿qué sentido tiene que Bárbara le enseñe las obras a Antonio Lugo? Yo creo que hay una... Hay que analizar eso. Yo creo que los últimos escándalos, los últimos escándalos que ha sufrido Bárbara Botello, la han puesto en tela de juicio ante la nueva dirigencia nacional encabezada por Mario Fabio Beltrones. Vamos, no es como que la gran superalcaldesa que vendió César Camacho y que la impulsó en esa directiva, vamos, tiene esa realidad, pero también tiene otra a nivel local. Entonces, el delegado se vuelve también parte de esta campaña que tiene que hacer Bárbara Botello. Yo creo que nadie discute que la obra que realizó Bárbara Botello fue excepcional para un municipio. Sí. Quienes se adentran más saben por qué fue, no. Pues había la intención de fortalecer, era una cabeza de playa para tratar de recuperar Guanajuato, hubo recursos adicionales impresionantes. Sin embargo, pasa como, no sé, voy a poner un símil futbolístico. Cuando tienes un Trabuco, Barcelona, y pierdes con el último equipo de las Islas Canarias, te resulta peor. O sea, tenías todo para ganar y pierdes. Es el caso de Bárbara Botello. O sea, tuvo un gran apoyo político, un gran apoyo financiero, y su gobierno fue desastroso porque aplicó mal esos recursos, porque hubo corrupción, porque hubo prepotencia, porque hubo soberbia, porque hubo mucha vanidad de por medio. Y no eficacia política. Entonces, venir ahora otra vez a decir, yo hice todo esto, y bueno, ¿y por qué perdiste las elecciones? Yo creo que ya la explicación de decir es que Córdoba fue un mal candidato, es que yo tenía todo amarrado. Yo creo que ya no funciona. Entonces, en ese sentido me parecen patadas de ahogado de ella de venir y traer al delegado a mostrarle eso. Yo no creo tanto. Y me habla de que está viva su intención de querer regresar a la política con un protagonismo activo, incluyendo la búsqueda de la candidatura gobernadora. Patadas de ahogado, coincido con Javier, yo no lo calificaría así. Creo que, como mencionabas al inicio, el inicio lento que ha tenido Héctor López Santillana ha propiciado que... Pues hay quienes dicen que todavía no inicia. Que poco a poco la administración de Bárbara Botello no se vea tan, tan mal, digo, porque muchos esperaban que cuando llegara el PAN iba a ser radicalmente distinto y hasta la fecha, pues todos siguen esperando a ver cuándo comienzan a trabajar. Y dicho por los propios panistas, ahí está Alfredo Linga, ahí está Mayra Enríquez, quienes han criticado la forma... Parece que arrancaron en tercera la administración de López Santillana y también la fracción del PAN. Pero no reivindica a Bárbara. Es un argumento que se usa para denostar más a Héctor López. No reivindica, pero, y voy nomás para cerrar mi participación, las ruedas de prensa o las acusaciones que ha lanzado Héctor López Santillana, que han sido tiros cerrados, al final han fortalecido a Bárbara, quien sale a repetir su discurso de que su administración ha sido la más auditada. Y así ella se consolida. Digamos, imaginemos a alguien como Antonio Lugo que no sabe nada de López Santillana, no sabe absolutamente nada, no sabe qué fue lo que pasó aquí. Sabe que se perdió. Sabe que se perdió únicamente. Entonces, en aras de conocer esto, si no hay una oposición o un gobierno panista que esté en esta tesitura de rendición de cuentas, de presentación concreta de irregularidades, pues bueno, le pone un canal en blanco. ¿Quién está llenando ese canal en blanco? Pues Bárbara Botello. Le dice, pues yo no sé por qué perdimos. Yo le digo a Mario Fabio que fue un mal candidato. Porque mira todo lo que dice, todo lo que sucedió, todas las zonas que beneficie. Ella se sabe, aprueba, se sabe que está en una tesitura, no completamente, no es de los contentillos de Mario Fábio Beltrones, pues habría que desencantarlo con él. A ver, pero no perdamos de usted una cosa. Bárbara no es del contentillo de los leoneses. Absolutamente. Yo creo que en tres años no se va a olvidar aquí la pésima gestión que hizo. Y priistas como Antonio Lugo o el propio Beltrones cometerían un error si le creen a Bárbara y no hacen un análisis político serio. Bárbara Bay le enseña a la Plaza de la Ciudadanía, de las joyas a Antonio Lugo. Si Antonio Lugo tiene la curiosidad de checar cómo votó la gente ahí, le diría, bueno, ¿y qué pasó? No votaron ni por tu candidato a diputado, no por Córdoba, ¿no? Entonces, esa farsa se caería muy rápido. Lo que yo veo es que al PRI de México realmente no le interesa a Guanajuato. Lugo viene a perder el tiempo y viene a tratar de mantener ahí un esquema de... Pero van a continuar esas diferencias. Y ese discurso se le va a acabar a Lugo en unos días más, cuando empiecen los jalones serios, porque va a empezar a quedar mal con unos o con otros. No hay peor política que tratar de quedar bien con todos, y menos cuando hay tantos enconos como bueno. Yo creo que ella está jugando sus cartas, ¿no? Lo que le queda. Y el hecho, a mí lo que me llama la atención, el hecho de que Antonio Lugo finalmente sí haya cumplido una agenda con ella, me da esa impresión, ¿no? De que todavía tiene al menos un respiro para poder hacer estas operaciones, ¿no? Y finalmente pase a hacer en el municipio sin ningún problema, sin que nadie le reclame nada, sin que nadie le eche en cara nada. Ella simplemente toma la autoría de las obras que ella impulsó, y eso yo creo que es finalmente su juego, ¿no? Ante poca resistencia de enfrente. Al final de cuentas, el hecho de que Bárbara ocupa una curul en el Congreso de la Unión también da cuenta de que pudo haber sido una mala alcaldesa, pero al interior del partido, Bárbara sigue teniendo su peso específico, el que sea, pero tan es así que le dieron ese puesto. Ella se entiende directamente con César Camacho, coordinador general de la bancada, no la veo negociando con Ricardo Lamírez Nieto, no la veo negociando ni conviviendo con otros actores guanajuatenses. Ella se entiende con César Camacho, y varios actos que ella difunde en redes, evidentemente con toda la levosía, está presente César Camacho. Por cierto, uno de los grandes aliados de Bárbara Botellón en el pasado, que era Humberto Moreira o fue Humberto Moreira. Qué bueno que lo comente. Hoy está pisando en una cárcel española con acusaciones de carácter internacional, en cortes americanas y también reflejados por la justicia española. El mensaje de la justicia española me parece que es un revés absoluto al gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue la policía española la que puso el tuit. Sí, la policía española. Bueno, aquí Bárbara presumió mucho la amistad con Moreira, sobre todo en su primera campaña. ¿Incluso ella textualmente lo ponía como un ídolo, como alguien a quien admiraba y seguía? ¿Lo consideraba el mejor presidente que ha tenido el PRI? Sí, de hecho fue él quien la nombró delegada adjunta del CEN en Guanajuato. Un cargo, a lo mejor inventado, pero bueno, le inventó algo y tenía que tener un cargo que le diera finalmente una estatura política en el Estado cuando ella no tenía ningún cargo público. Rápidamente vamos a comentar nada más que el gobierno de Guanajuato ya decidió prorrogar por un año más o otorgar un nuevo contrato, porque de hecho es nuevo, a las dos empresas que vienen entregando los medicamentos del Seguro Popular en los 46 municipios de Guanajuato, a Dimesa y a Intercontinental de Medicamentos. Hicieron una gran faramalla, convocaron una licitación, se tardaron mucho en hacerlo, lo invitaron a un testigo social, luego la declararon desierta, según la explicación oficial renegociaron con algunos de los participantes en esa primera licitación a los que invitaron ya de manera, digamos, discrecional, como se los permite la ley, como era una convocatoria con marco federal, porque hay claves federales en este asunto de los medicamentos, les permite la ley invitar a hacer un concurso por invitación, invitaron a las dos que estaban, entiendo que a otras dos, y bueno, decidieron que las mismas van a continuar. Aseguran que hubo ajuste de precios a la baja y que va a haber ahorros. Hay que estar pendientes nada más, pero bueno, ninguna novedad en ese caso. No, bueno, ilustra también la dificultad que tiene el gobierno precisamente para hacer licitaciones. ¿Y de qué modo? De gran calado, de gran calado. Una licitación que compromete realmente las finanzas estatales. No tienen esa posibilidad, no tienen un comité que esté todavía pulido en esas nuevas reglamentaciones. Y yo creo que también algo que es importante es que hace más de un año la modificación, la disposición del gobierno federal a surtir al menos la mitad de lo que son las unidades de medicamentos, precisamente por la dificultad de los estados para poder cumplir con ese requisito, de poder elegir a una distribuidora adecuada, que rinda frutos, que sea... ¿Y para ahorrar dinero? Porque había un gasto excesivo. Había un gasto excesivo inmediato de los estados, se dieron cuenta de ello y entonces lo que hicieron fue partir por la mitad. Me parece que son una cuestión de claves, depende pues de las claves, que una la surta del gobierno federal y otra del gobierno estatal, pero es por eso, por las inconsistencias que se presentaron y Guanajuato está dentro de ellas, de desabastos, sobreprecios, vamos, los estados no supieron y no pudieron cumplir con eso. Una cuestión importante es que toma un nuevo protagonismo la Secretaría de Salud en el tema, con la llegada de Moisés Andrade a la subsecretaría médica y con la llegada de Mauricio, recuérdame el nombre. De Mauricio, no recuerdo apellido. El que era director titular del órgano de fiscalización, Mauricio Romo, gracias y perdón por el olvido. Mauricio Romo, la Secretaría Administrativa de la Secretaría de Salud, participaron más directamente con la subsecretaría de Administración de Finanzas en este concurso. Ignacio Ortiz Aldana se había retirado, prácticamente le había dejado a Finanzas todas las decisiones. Hoy participamos en el área médica con este relanzamiento, donde lo que se nota es, pues un desdibujarse del titular de Salud frente a la llegada de estos dos personajes. Pues yo creo que es una postura tácita de que lo hagan el que sabe. Yo no podría él comprometerse a hacer una operación de tantos millones de pesos, multimillonario. Pero sí tiene que opinar, porque él es el que no recibe el servicio, él es el que le evalúa, no puede ser de todas finanzas. Finalmente el doble papel que él tiene es, tanto titular de la Secretaría de Salud, como titular del Instituto de Salud del Estado de Guanajuato, el ISAPEJ. Entonces, yo creo que esa es la parte importante y la que le debe de involucrar. Y si no, pues entonces que deberán entonces de nombrar a un director administrativo que sea cargo de esta parte, del ISAPEJ. Pero bueno, es finalmente el organigrama que le asignaron a él. Muy bien, algo más que agregar. Nada más. Llegamos hasta aquí, gracias por acompañarnos. Terminamos la semana con esto, la primera semana completa del año. Vamos a despedirnos de ustedes deseándoles lo mejor este fin de semana. Disfrute la Feria de León, por cierto, ya en plenitud. Hágale como el gobernador, olvídese de los problemas y vengase a la feria. Somos Arnoldo Cuellar, Fernando Velázquez, Javier Bravo. Y los espero aquí, los esperamos aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas. Buenas tardes, buen fin de semana y gracias.